¿Quieres tener un equipo como el mío o quieres abrir los mejores sobres? ¿Necesitas monedas? Como cada año en U7 podéis comprar las monedas más rápidas, seguras y baratas Os voy a dejar el enlace en primera línea de la descripción porque este año los precios son una locura Y encima con el código ABU tienes un descuentazo, ¿qué más quieres? Así que ni lo piensas, entra ya en U7 y pilla tus foodcoin, lo tienes todo en primera línea de la descripción Hola amigos y bienvenidos al vídeo más top de la semana Porque hoy aquí, como os comento, vamos a abrir mi sobre de 25 por 83 y también mi sobre de 5 más 85 Pero no se queda ahí la cosa porque también tengo otros 3 o 4 sobres de 5 más 85 Tengo marquesina y tengo en definitiva un vídeo bien sabrosón para alegrarte este martes Así que así, entre tú y yo, si quieres que traiga más vídeos de estos sobres que salen para ver si merecen la pena hacerlo y ver que toca Déjate un buen like, a ver si vamos a llegar a 1000, que llevamos unos vídeos ahí llegando a 1000 siempre Y eso está de lujo, suscríbete al canal y si has hecho estos sobres Déjame abajo en los comentarios qué te ha tocado Dato importante, nuevo sponsor de camisetas Día 1, os lo recuerdo muy rápidamente 91Football Donde podéis encontrar ropa deportiva muy barata y de calidad Solo tenéis que entrar en el enlace que tendréis en la descripción Registrado Y podéis echarle un ojo a la página Los precios son realmente una barbaridad Pero en serio, una barbaridad, ¿eh? Como podéis ver, hay tantos chandas, camisetas, equipaciones, pantalones, polos, de todo Pero es que además, si colocáis aquí el código ABU Os hacen un 10% de descuento Envío a todo el mundo y rápidos Así que ya lo sabéis, si queréis conseguir la ropa que uso en mis vídeos Ropa deportiva, chandas de fútbol, camiseta, lo que queráis Os voy a dejar 91Football en primera línea de la descripción Para que echéis un vistazo y echéis un ojo a los precios Porque calidad-precio es una auténtica maravilla Y ahora, vamos con los sobres Hola amigos, estamos en la cuenta de Tequetón De Juanjo, ahí tenéis su Instagram abajo Por si queréis ver la cara de un triunfador Así que venga, vamos a darle ya a esto 5.85 Está Mbappé Está Cristiano Están los Watif Camina Es Watif Uy Ay, madre mía Me pensaba Bueno, es que Era Canté el otro que había Les Melou A ver Bueno He visto sobres de 5.85 O sea que no está mal A ver que hay atrás Percio Canté Canté hubiese sido la polla Bueno, atrás hay media Le toca ahora a mi hermano Moisés Que está ahí abajo también su Instagram Por si queréis verlo En el otro hemos visto que nos ha tocado un Watif Un Isi A ver que le toca a él Que ha barrio el club Para estos 5.85 Vamos a ver Caminante obviamente Es normal Bueno Bueno Que hay los naviles Madre mía Que desgracia Desgracia total A ver que hay atrás Pero vaya Pues todos 85 ¿No? Ah, bueno Mira, no Casi todos 87 Firmino, Suárez, Son y Gulashi Le toca a David David, amigo Ahí tenéis también su Instagram David Moreno 8 Y vamos a ver si tiene más suerte que Moisés Y más suerte que Que Juanjo A ver Tercer sobre del vídeo Y luego ya veremos el mío Camina Otra vez Normal Tío Pero dame What if Hoy Oh Oh Es verdad Es verdad que no puedo ser cristiano Porque Sería if Pero Bruno Fernández 87 Estamos en las mismas de antes Me cago en la puta Si Fernández ¿Qué va a haber detrás? Madre mía Me están quitando que la gana Y llegamos ya a mi cuenta Después de haber pasado por la otra Y viendo lo que ha tocado Bueno Se me ha pagado un poco la ilusión Pero tenemos aquí 14 sobres El último de ellos Es el de 25 por 83 Y haciendo este Haremos el de 5 por 85 Con lo que nos toque Esperemos que nos toquen jugadores Como para poder entregar Y hacer el otro Que es bastante caro Recordad también Que me podéis seguir en Instagram ¿Vale? Estoy haciendo bastantes sorteos por ahí Así que si me seguís Pues participaréis en ellos Solamente los requisitos son seguirme Y vamos a empezar a abrir sobres A ver que nos sale Simplemente quiero Bueno Pues que vayamos viendo Todo lo que toca en las marquesinas En los SBC De De What if Que han puesto Y ver si sacamos alguna media O algún jugador que se pueda vender Ahora que está todo un poquito más caro El primero El primero no es nada El primero es un no panel Eh Si la idea es calentar la máquina De esta manera vamos a calentar poquito Voy a mandarlo todo al club Porque como hay player pick De más 81 Que es posible Que esta semana se venga Un player pick de la muerte Con Kiki con Ernest Pues Voy a ir guardando ahí jugadores Y de esa manera Tendré para hacer algunos player picks Eh Sin tener que comprar mucho Que es lo que más pereza me da Comprar Segundo sobre Segundo no panel Que a ver Los paneles a no ser que sean 85 Tampoco es que nos vayan a costar mucho Pero lo que si es cierto Es que con estas marquesinas De momento Jugadores Estamos sacando Y además estos sobres Por lo menos los que estamos abriendo ahora mismo Son casi todos de jugadores Por lo que me viene muy pero que muy bien Para hacer esa Esa Bueno Eso a veces Ojito porque tenemos manos de match Pero no camina Y tenemos Del labia de Praga O del estrella roja No sé No sé exactamente De que equipo es este Bueno pone el labia de Praga Pero no sé No sé exactamente De donde será Pero oye Tiene buenos números Este 76 de media Cuidadito con el ritmo Y el físico que tiene Y también Ilisic Ojito eh Bueno si es transferible Lo mandaremos a la lista Porque eso sí que se venderán por algo No está mal No ha caminado Pero ha sido panel Venga aquí tenemos algunos sobres también Creo que prácticamente todos son jugadores Así que nos viene bastante guay Como digo Para ese tema A ver que pasa con el tema De los sobres de 85 Y de 25 por 83 Porque bueno Es el momento de abrirlos Es ahora Es ahora Porque está Mbappé Jugador especial What if Está Cristiano Ronaldo If Y sobre todo Teniendo en cuenta Que yo ya tengo A Mbappé Normal Y a Neymar Normal Intransferibles Ya no tengo a Messi Porque lo entregué en el último vídeo Que si no lo he visto estar en tarjeta Pero También lo tenía Pues Me viene bien Ya que la única posibilidad De que me salga alguno repetido Es Neymar Que claro Neymar encima tiene que salirme De la Champions Para que no lo pueda guardar en el club Así que es el momento de abrir Ahora que solamente me puede tocar Neymar Repetido entre comillas Y que además Tenemos un evento Y además está Cristiano Himno Que eso es también Bastante Bastante importante De momento como digo Prácticamente todos los sobres Son de jugadores Y eso me gusta mucho No he dado cuenta Son las marquesinas En realidad Pero normalmente Pero normalmente suelen meter sobres Que tienen bastantes contratos Y tal Y aquí me están dando Bastantes jugadores En lo que si es cierto Que me están dando Una buena mierda Porque quitando el Ilicic Y el 96 Ese No está saliendo gran cosa Normalmente la marquesina Suele darte algún jugador Para que rentes Pero De momento no es el caso Si nos tocase un No Black O algo así Están ahora Carísimos Camina chicos Es normal Alemán Portero Ter Stegen Por Dios No Yermedia 89 Que este está más barato Pero seguro que también Vale una pasta Porque como ya os digo Con el sobre de 85 585 Es que O Black Está en 120.000 monedas Y este tío Estará por ahí Por ahí En 90 Tranquilamente Así que bueno Lo mandamos a la lista Y ves tú Ya hemos rentado las marquesinas Yo si antes lo digo Antes ocurre Nos quedan poquitos sobres Los de 75 y tal Y abrimos Ese sobre de A ver si lo digo 2385 Ojito eh Ojito Ojito al sobre que tenemos Otro no panel Porque yo no he abierto nunca Un sobre de estos en mi cuenta En la otra tanda de swap No lo elegí Vale No lo llegué a elegir Y por lo tanto Nunca he abierto eso También os digo Que he abierto bastantes sobres Parecidos en el canal De suscriptores Y nos han salido Grandes cosas Pero bueno Es solo ir probando A ver que va saliendo Los sobres de las marquesinas Quitándose en oyer Madre mía Que desgracia Que desgracia Y el sobre de 5.85 Bueno pues ya habéis visto Lo que ha ido saliendo En los anteriores En el culo salen cositas En otros no De momento solo un what if Y bueno Espera uno más Espera uno más Sobre todo Bueno pues eso Porque son muchos 85 Pero luego al final No sale tanto Es cierto que En valor de mercado Prácticamente lo rentas Porque ahora las medidas Están muy altas Pero claro Son intransferibles Te sirve para entregar En otro SBC y tal En fin Estamos llegando al final Espero que hayáis dejado Ya el like de la suerte Porque con Con el El vídeo anterior De Blanc Dejaste el like de la suerte Y me tocó Blanc Que ya estaba bien la broma Que se me habían tocado El cono de mierda Así que espero que dejéis El like de la suerte La suscripción de la suerte Y vamos a ver Que podemos sacar Nos quedan los dos de 75 Y abro del tirón El 25 por 83 O sea no me voy a complicar La vida Ni un segundo Aquí bueno Serán 75 los dos Claramente Y vamos a ver Que nos sale en ese Yo espero que sea caminante He visto sobres De 25 por 83 No caminar O sea A mi me cuadra En mi desgracia Y además lo último Que me dieron bueno Fue un Blanc O sea que Ahora a lo mejor Toca que te toque Una buena basura A ver si fuese media al menos Ay No va a ser No va a ser Porque Si fuese media Si fuese defensa Podría haber sido Digamos Bonucci Pero bueno 84 está bien también Pensaba que iba a ser Un medio 83 Así que nada Guardamos chicos Y a ver que nos sale En este sobre Vamos a darle Porque es mi cuenta Porque es mi primer sobre De 25 por 83 Y Camina chicos Es If Es If Ay Dios mío Es If o no Ya no sé si es If o no Si es Luis Alberto Es Luis Alberto 87 Si sale portugués Me da un infarto Que luego se me hubiese quitado Cuando hubiese visto MCO Porque está también Bernardo Silva Pero tenemos a Luis Alberto Lo bueno Es que puede haber detrás Alguna media Más baja De carta especial Y de oro Puede haber en la que sea Puede estar Cristiano detrás Que no va a estar Básicamente porque está ahí Subnormal Así que venga Vamos a darle Y a ver que hay detrás Y luego miraremos repetido Detrás tenemos Espero que el repetido Sea Neymar Porque si no Vaya sobre de mierda Vaya sobre de mierda 85 85 84 Varios Bueno Muchos 84 Pero Pero Buf Buf Que basura No Sirigu Encima el repetido Es Sirigu Bueno estoy flipando Porque no me ha dado Ni para el sobre De 5 por 85 Con el otro O sea Ni eso me ha dado He tenido que comprar Al Herói Sané Y meter a Goresca Y el Herói Sané Me ha costado como 30.000 monedas Mira no quiero ni pensarlo No quiero ni saber Lo que estoy enviando A Goresca es verdad Que no lo estoy utilizando Ya y meto a Kleiber Así que no me duele entregarlo Y tampoco quiero gastarme 45.000 monedas En un 86 de mierda Porque me parece una estafa Pero bueno Oferta y demanda No pasa nada Lo que si pasa Es como aquí no me toque algo Ya si me voy a mosquear Porque no puede ser Que mi desgracia llegue tan lejos Que yo sé que los escribe Estos de EA Sports Le dan cosas buenas A los que menos juegan Pero yo esta semana Lo he dejado en oro 2 O en oro 3 En oro 3 14 victorias Y ya Dame algo que dejo de jugar Me cago en la leche Le doy chicos Parece que tengo algo De lo que hace me cargo Por lo tanto Vamos a guardar este Sirigu Que he entregado Y ahora si Es que no voy a soltar Ni el mando Porque lo voy a tirar Por la ventana Conforme vea Que no camina Verás 5.85 Es Sport Dame un Watif Es normal Es otra vez no Oyes tío Bueno Ter Stegen 90 Pero si es que Detrás no va a haber nada tío No puede estar Cristiano No puede estar Mbappé No puede estar Neymar Ter Stegen si Por precio muy bien Pero No lo veo chicos No lo veo No me sale nada tío Yo quería un Watif Aunque fuese el más malo El Melo US Alguno Alguno Que hay detrás chicos 85 esto verdad 87 87 85 Cuando piensas que eres un desgraciado Acuérdate de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!